¿Usted ocupa Google como plataforma de búsqueda? Sí, la Google. ¿Y qué es lo que más busca normalmente? Ah, todo, casi todo. Principalmente música. Generalmente todo lo que quiero confirmar, le pregunto a Google. Bueno, para buscar cualquier cosa, la verdad. Tutoriales. Para ver el bono de la canasta. Está todo en Google. Cuando no sabíamos algo, antes de 1998 probablemente recurríamos a enciclopedias. Profesores, padres y abuelos. Pero Google rápidamente tras su llegada se transformó en la fuente principal de respuestas a todas nuestras preguntas. Desde las más absurdas hasta las que nos ayudan a solucionar problemas. ¿Qué fue lo que más buscaron los chilenos este 2022? Ayudas estatales, la guerra Rusia-Ucrania y el Mundial de Catar fueron claras tendencias. Este año estamos con un listado bastante cargado a la actualidad. ¿Por qué? Porque la gente utiliza mucho el buscador para encontrar información acerca de temas que le son importantes y necesarios en su día a día. El bono invierno, el pase de movilidad y el IFE laboral están en el podio del ranking elaborado por la misma compañía. Podemos mirar y tener una fotografía, una especie de radiografía de lo que está pasando en ese año en particular, ¿verdad? Cuando ha pasado algo importante en el día, sí, lo busco por Google y ahí veo la noticia. Me dedico a buscar más temas sobre el Mundial. Me informo sobre todo, por ejemplo, de la guerra de Ucrania contra Rusia. Noticias, no perderme las últimas actualizaciones del país, lo que está pasando en economía. Lo otro que busco es el partido fútbol. Y es que esta temática tiene su propia categoría. Flamenco, Clasificatorias Qatar 2022 y Copa América Femenina fue lo más buscado en relación al deporte rey. Es súper interesante mirar cómo en el listado central, en el listado principal, nos aparece el Flamengo, ¿verdad? Porque estaban todos muy curiosos de saber qué era lo que iba a pasar con Arturo Vidal y el Flamengo. Otra curiosidad que mostraron los datos fue la intensa búsqueda de los chilenos sobre la llegada de Ikea al país. Es decir, el interés no era solamente presencial. Otras de las búsquedas tienen que ver con las tendencias del momento. Una pregunta habitual fue cómo murió el asesino en serie Jeffrey Dahmer o información sobre el fallecimiento de la reina Isabel. Aunque también otras interrogantes como, por ejemplo, ¿qué es la de mi sexualidad? Y acá hay una búsqueda por entender rápidamente lo que está pasando, por qué está pasando y hacia dónde va. En esa velocidad por saber, por informarse, Google marca tendencias nuevamente y aquí es realidad pura y dura. Temas necesarios que no solo se reflejan en tendencias, noticias e información, también en personas. Daddy Yankee, Alejandro Tavilo, Shakira, Will Smith, Johnny Depp y Amber Heard son los personajes más buscados. También se suman a la lista Dahmer, Resident Evil y Halo como las series más buscadas.